Este es un tema, la verdad es que de corazón, es un tema de corazón, porque realmente yo llevo 20 años trabajando con pacientes, durante esos 20 años yo tengo que tener una formación constante y permanente de diferentes técnicas. Llevo 20 años estudiando y estaba un poco cansado, estaba cansado de hacer cursos, de ver que las cosas no iban como deberían de ir, no que se pueda resolver todo, no me refiero a eso, sino a la sensación que yo tenía dentro. O sea, era más una insatisfacción, yo haciendo cursos, 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 insatisfecho, insatisfecho, insatisfecho. Y bueno, conocí la PH, la PH, con decir un amigo que la hizo con vosotros, contigo y con Marcelo, y él me lo puso, me dio la información, me dijo que era un curso muy interesante, tal, 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 conclusión, que yo me puse en contacto con ti, me parece que lo fue, y bueno, y decidí hacer el curso de la PH, pensando, básicamente, que era otro curso más, pero dentro de mí, como siempre hay en todos los cursos, una lucescita de esperanza, de que realmente sería un curso que me iba a poder ayudar mucho. Entonces, y además de hecho yo estaba en ese momento, yo estaba en un momento en el cual necesitaba un cambio, necesitaba un cambio urgente, necesitaba un cambio urgente porque mis momentos en la consulta estaban siendo aburridos, y de hecho se me quitaban las caras de estar trabajando, o sea, no tenía ganas de trabajar ya con la gente. Había perdido un poco, pues no sé, mi conexión conmigo, o la conexión con la gente, o yo no sé lo que había perdido. Pero bueno, me puse, me puse a hacer el curso, este fue el curso que hiciste en Ávila, hace cuatro años, fue un curso intensivo, creo que fue durante siete días, o algo así, o seis días, más o menos, en el cual se tocaban dos, tres, dos técnicas a conocer, que era la PH, la PHE, en aquel momento la PHE es pura y dura, pero es una vida nada más. Y bueno, yo me puse a hacer el curso, la verdad es que durante el curso yo, aquello me estaba dando mucha vidilla, aquello me estaba gustando, y además hablaba con mi hermano, solamente por teléfono, y era como, tío, mira qué, que alucina, ¿no? Mira lo que podemos tocar, mira lo que podemos llegar a hacer, mira, 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 entonces yo estaba muy ilusionado. Y bueno, y así fue, me dejé el curso, porque ya se terminó, claro, y bueno, y empecé a aplicar un consulta, empecé a aplicar un consulta con un protocolo mucho más pequeño, y que ahora acaba muchas menos cosas que lo que ahora mismo estamos trabajando, pero empecé a ver resultados desde el primer día, desde el primer día. Tuve completamente en aquella época a un chico, cuando me vino a mí a la consulta, llevaba sin ir al baño una semana, tenía una lipodistrofia y era muy marcada, tenía muy mala leche, y estaba con depresión, y estaba muy irritado, de hecho mi hijo que iba en el metro, y cada vez que le tocaba ir al metro, lo único que le aparecía era ganas de triturar, de cargárselo. Bueno, yo leí mi primera sesión, al cabo de la semana, leí la siguiente sesión, en la cuera en esa semana ya estaba yendo perfectamente al baño, y la cara había cambiado, ya no tenía la cara tan delgada, ya no tenía esos pómulos tan marcados, sino que se había rellenado todo un poquito más, y ya estaba bastante más relajado. Le di dos sesiones más, en semanas consecutivas, y a la tercera sesión, o sea, cuando tenía que unir a la cuarta, es justamente en ese espacio de tiempo, que había sido una o dos semanas, no recuerdo bien, me dijo que se había hecho una analítica. Y con su sorpresa, el médico le dijo que había desaparecido de la enfermedad, yo me sorprendí, yo me sorprendí porque fue como muy alucinante para mí, es que ni me lo planteaba, ni me planteé en ningún momento lo que iba a poder pasar con él, yo simplemente estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer, que era un protocolo muy sencillo, y un protocolo a seguir, que eran de muy pocos pasos, y este hombre, pues le desapareció algo que llevaba cinco años amargándole la vida, y con una proyección de futuro, la verdad, estoy muy pobre, y muy mal. Yo en ese momento estaba en un punto crítico de mi carrera, y también propio, personal. Entonces yo estaba en un momento también que necesitaba algo, que necesitaba algo, algo que me hiciese ver la vida, o que me permitiese ver la vida de otro porno. Y esto es lo que me aportó esta técnica en sí. O sea, esta técnica lo que me aportó fue precisamente eso, el poder sentir la vida desde otro sitio, el poder entender a la gente desde otro sitio, el poder vivir más con lo que tengo que vivir, el poder vivir más con mi propia frecuencia y con lo que yo vivo, a con lo que estaba viviendo. El poder vivir más en la confianza, el poder vivir más en la conexión, el poder vivir más en la comprensión, el poder vivir más de otra manera. Es cuando ahora yo empiezo a entender, hay una frase que es el arte de la vida, ¿no? Es vivir la vida. Y yo creo que vivir la vida es un poco lo que me ha pasado a y antes era un poco dejarte llevar por no sé qué, hacia no sé dónde, y ahora es un poco que la vida la vives. O sea, es algo parecido como estar en una plaza de toros desde las gradas mirando al torero o ser tu torero. Sí, estoy tratando muchos niños y he tratado muchos niños. Niños concretamente con niña con parálisis cerebral. Esta niña, cuando nació, el médico le dijo a la mamá que se iba a quedar con un mueble. Estas fueron las palabras que le dijo el médico a la mamá. Y bueno, y no más lejos de la realidad, yo la he conocido con catorce meses. Bueno, él también tenía hiperactividad, por supuesto, no podía centrarse, tenía un montón de sintomatología, no dormía bien, no podía ir bien al baño, una serie de problemas que llevaba arrastrando. Y esta niña, con la primera sesión, ya empezó a dormir mejor y empezó a centrarse. Quiero decir que ella empezaba a jugar con sus juguetitos, lo que podía moverse. Lo que podía moverse, ya que ella empezaba a jugar y a quedarse con juguetes durante más tiempo. Después de esa primera sesión, la guaya recuperó bastante, sobre todo en aspectos de tranquilidad y de relajación, la niña también iba a hacer sus días de rehabilitación, porque realmente lo que querían los médicos era seguir estimulándola para que su musculatura y su sostén no se perdiese y pudiese estar tonificado. Pues bueno, tenía ya sus... Estamos hablando de que los médicos le habían mandado un tipo de rehabilitación, un tipo de ejercicios... Los médicos... Ella llevaba su tratamiento, digamos, médico, sobre todo en estimulación muscular, para que ella no perdiese su masa muscular y estuviese tonificada. Pero bueno, yo seguí trabajando con ella, seguí trabajando. Después de aquella primera sesión le di como cinco o seis sesiones más, y cada vez iba recuperando más, ya se fue incorporando, prestaba atención... La verdad es que fueron cambios muy significativos. Y a día de hoy, ya habrá pasado como cinco meses después de las últimas sesiones que la vi a ella, y pude hablar con la madre y me dijo que estaba caminando. No me dejó de mi sorpresa. Seguramente que toda la estimulación le estaba haciendo a nivel cognitivo le estaba yendo muy bien, pero no conozco ningún caso que por estimulación cognitiva recupere el paso y recupere su estabilidad una niña con parálisis cerebral. O sea, que la verdad es que fue bastante enriquecedor y una satisfacción muy grande para mí y para ellos, para todos. Sobre todo para la madre, porque la madre cuando me contó la manera en la que el médico se lo planteó, ella cuando vino a la primera consulta venía muy mal, venía muy desilusionada, venía realmente con un futuro incierto. Y la madre estaba muy contenta. La madre estaba muy contenta. O sea, que se pudo colaborar con un joven en su desarrollo. Volviendo al caso de los niños, vino también un niño con ocho años. Este niño tiene diagnosticada distorsión muscular. Eso es el G21, el cromosoma 21. Una parte del cromosoma lo tiene seccionado y es un problema cromosómico. Cuando vino a la consulta, este niño tenía una descalcificación muy grande. Estaba orinado a calcio. Con las pruebas que le hicieron, orinaba a calcio. También tenía todos los valores del corazón y del riñón. Los tenía muy mal, los tenía muy alterados, muy mal. Bueno, confusión. Se puso en consulta. Yo le dije, me dijo, a ver, tú has tratado casos como estos. Yo, nunca he tratado casos como estos, pero pude ser el primero y diré aquí, pues, vamos a ver qué tal. Y yo le dije que se hizo una oportunidad de cuatro sesiones, nada más. En cuatro sesiones veríamos los cambios. Efectivamente, así fue. Le dije cuatro sesiones. El niño y el que era activo también. La Daren, lo primero que me dijo después de las primeras sesiones, que había calmado muchísimo. El niño se centraba mucho más. Con sus compañeros del colegio y con sus amigos de juego estaba mucho más centrado y colaborando mucho más y participando mucho más. Y bueno, la verdad es que en esas cuatro sesiones los cambios eran, a la vista, eran notables, pero químicamente no sabíamos cómo estaba el niño. No sabíamos cómo estaba, porque realmente no le habían hecho ninguna prueba. Yo le dije a la madre que, por favor, pidiese una prueba. Y dijo que en la prueba para ver si la distrofia había menguado o había desaparecido, que no se lo iba a hacer, porque tenía que hacer una biosea, era algo bastante complicado y no era tan fácil. Tú lo quieres y no es tan fácil que te hagan ese tipo de prueba. Pero bueno, le hicieron analítica, le hicieron analítica, y en la analítica ya no había pérdida de calcio, los valores del niño medio del corazón estaban perfectos y el resto de los valores estaban perfectos. O sea, químicamente el niño se había organizado al cien por cien y había recuperado una gran parte y, sobre todo, un miedo muy grande que había o que tenía la madre que era la descalificación tan grande que estaba teniendo. Y era un niño de 8 años en pleno crecimiento. Entonces, la verdad es que mejoró muchísimo. Bueno, mejoró. Llegó a desaparecer esos síntomas. La verdad es que muy bien. Fantástico. Muy bien. Muy contentos todos otra vez. Todos muy contentos. Yo muy contento, la madre muy contenta, todos muy bien. Vamos a decir algo a Marcel, algo también a ti, ¿no? Porque ya estábamos, para ver qué dirán. Bueno, pues nada, Marcel, darle las gracias por lo que está haciendo, creo que es una labor muy importante para la humanidad. Porque igual que decía un señor que era de allí, de Lejano Oriente, de más allá del Lejano Oriente, que se llamaba Gandhi, este hombre decía que que si el 1% de la población meditase, probablemente desaparecería las guerras. Pues igual que Gandhi decía eso y apostó allá, apostaba por aquello, yo creo que lo que está haciendo Marcel va un poco por ahí. Va un poco por un cambio a nivel humano, un cambio a la humanidad. Y cuanto más gente estemos haciendo esto, cuanto más gente venga a la consulta, va a haber un cambio de frecuencia muy, muy, muy profundo. Y va a haber un cambio de frecuencia muy grande. Y al final va a haber un cambio de la humanidad, que yo creo que ahora lo necesitamos todos. Y es el modelo. Creo que se está dando un momento también para ello. Entonces, pues nada, gracias Marcelo. Y sigue haciendo tus investigaciones y tus cosas, que nos viene, que es un tiempo muy grande y muy preciado para todos. Para nosotros como terapeutas, para las que salvo a la consulta, y al final para todo el mundo, porque creo que todos estamos conectados. Y esto va para todo el mundo. No solamente para los que vienen, sino para los que lo hacemos. Al final voy a empezar a todos. Gracias. Gracias.